Medellín es considerada la segunda ciudad más importante de Colombia, después de Bogotá. Se encuentra en el estado, o como se conoce en Colombia, Departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. Medellín es una ciudad cosmopolita en la que el verde de la naturaleza se mezcla con edificios, museos, parques, oficinas, comercio y proyectos de vivienda. Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera por su clima cálido y suave durante todo el año. Hola amigos, bienvenidos a otro video, hoy estoy aquí en Medellín, en la ciudad de la eterna primavera y me acompaña mi amigo Brian. Bueno chicos, mucho gusto, mi nombre es Brian, guía de acá de la ciudad de Medellín, estoy hoy el día de hoy con mi amigo Héctor. En este lugar estamos en la Plaza Botero de Medellín, donde vamos a empezar con las obras de arte del artista Fernando Botero. Entonces vamos a dar un tour por la ciudad. Suscríbete a mi canal, dale muchos me gustas y no te despegues de la pantalla. El artista de Colombia y Antioquia que ama la ciudad de Medellín, él nos regala estas hermosas esculturas en bronce, como tal él decidió que todas sus esculturas fueran exhibidas en las calles de Medellín, por eso se inaugura lo que conocemos hoy en día como la Plaza Botero, porque él no quería que esas esculturas estuvieran exhibidas dentro de un museo, sino que estuvieran a la vista de todo tipo de público. Entonces así fue como les fue ir regalando una a una de sus esculturas, cada una con un fin o una intención diferente, con un mensaje. Gracias por ver el video. La Plaza Botero alberga una colección de 23 esculturas de Fernando Botero y está rodeado por el Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y el Edificio Coltejer. Esta plaza se ha convertido en un punto de referencia para los amantes del arte y los turistas que visitan la ciudad. Básicamente estamos en la Plaza de la Libertad, acá en la ciudad de Medellín. Acá hay varios lugares como lo que es la Gobernación de Antioquia, que es la que controla los diferentes municipios y por qué gobernación de la ciudad. También está la Alcaldía de Medellín. Medellín es una de las pocas ciudades del mundo que cuenta con una plaza alusiva a un derecho tan fundamental como lo es la libertad. Y esto se debe al conflicto que pudo superar en su ardua lucha por la defensa de los ciudadanos. En la Plaza de la Libertad, ubicada en el Centro Administrativo de la Alpujarra, la Plaza de la Libertad es un centro cívico y cultural con varias esculturas de arte y es un ejemplo de arquitectura tropical que tiene en cuenta las condiciones climáticas y ambientales. La Plaza de la Libertad también es el nombre de un edificio de oficinas de la Alcaldía de Medellín. El edificio es conocido como el Edificio de las Papas Fritas por su diseño. Tiene una fachada dorada única y está cerca del edificio del gobierno de Antioquia. Chicos, este lugar donde vamos a ingresar es una estación, es la antigua estación del ferrocarril de acá, de la ciudad de Medellín. El edificio es conocido como el Edificio de la Alpujarra, es emblemático en la ciudad de Medellín. Se construye con más de 300 pilas como estas y con más de 2.100 reflectores. Como tal, es construido para mejorar la calidad de este espacio. Hace muchos años era una manga muy insegura, se veía mucho el tema del robo, del atraco. Hoy en día, para mejorar el espacio, ya construyeron el Parque de las Luces y acá al lado vemos una de las bibliotecas más importantes de Medellín. Todo este sector es la avenida Carabobo, como pueden ver ha sido por muchos años, uno de los sectores más comerciales de nuestra ciudad. Hoy en día todavía podemos conservar incluso la infraestructura tipo colonial. Precisamente venimos llegando a lo que conocemos como el Palacio Nacional. Es uno de los lugares más emblemáticos también dentro de nuestra ciudad y ha tenido muchísima historia. Este lugar, antes de ser un centro comercial, que es lo que es hoy en día, fue la Alcaldía de Medellín, por muchos años también le perteneció al Ejército Nacional, incluso también por muchos años tuvo celdas y fue como, digamos, uno de los centros principales del Ejército Nacional acá en la ciudad de Medellín. Hoy en día, pues bueno, lo han reformado y es uno de los centros comerciales icónicos de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al Ejército Nacional! ¡Suscríbete al Ejército Nacional! Chicos, el Metro de Medellín es uno de los proyectos más exitosos en el país de Colombia. Como tal, el Metro de Medellín se tardó más de 15 años en su construcción, pero fue inaugurado en 1995 con sus primeras líneas o rutas comerciales. Debido a eso, Medellín gana un premio a la ciudad más innovadora del mundo. Desde eso se ha mantenido el Metro de Medellín en muy óptimas condiciones y se siguen haciendo nuevas líneas y nuevas rutas para la ciudad. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti. En una lucha Medellín, y te pago en mí. En una lucha Medellín, y te pago en mí. En una lucha Medellín, y te pago en mí. Te voy a tuerte completa, vas buscando que yo le metas. Ya llegamos a la neta, ahora no te aprietas. Y me puso la palencia, con mi no te agraviste pa' que aterrizabas. Me puso que no me paga, en esta oferta ya se me da la mirada. Y me ha ido de contra el directe, saca su muerte, te ya saben quién le mete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puerto pa' ti. Aparte de las líneas del Metro de Medellín que conocemos de la estrella Aniquía, de San Antonio a San Javier, que serían las líneas principales, existen unas líneas adicionales, como la línea de Ayacucho, que ya no es un tren elevado, sino un metro o un tranvía, que es un tren por la vía, que precisamente sube de acá desde San Antonio hasta Ayacucho. Aparte del tranvía, Medellín cuenta con un sistema de transporte conocido como Metro Plus, que son unas rutas especiales y unas vías especiales que hay por la ciudad, algo similar a lo que conocemos como el Transmilenio en Bogotá. Aparte de eso, Medellín cuenta con cinco líneas del Metro Cable para movilizar y mejorar el transporte de las personas de la ciudad. Básicamente quiere decir que acortan las distancias de muchas de las personas que viven en las partes altas de Medellín para que lleguen mucho más fácil a sus destinos. Debido a eso, Medellín ha logrado otro premio a la ciudad más innovadora del mundo. Y con el descuento, este lugar donde estamos es conocido como el Parque de los Pies Descalzos. El Parque de los Pies Descalzos es una de las infraestructuras o de las últimas obras que realiza la ciudad de Medellín para recuperar espacios en el centro de Medellín. Este lugar lo construyen netamente con fines lúdicos. Este espacio es creado entre los años 1998 y el año 2000. El lugar únicamente es lúdico, cuyo propósito es que los visitantes se descalcen y disfruten relajadamente en medio de la urbe. ¡Gracias! 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 Listo muchachos, bienvenidos. Ese es el Pueblito Paisa. El Pueblito Paisa ha sido uno de los cerros más importantes dentro de nuestra ciudad. Incluso antes de ser ciudad, antes de que la ciudad de Medellín existiera, perteneció todo este territorio a nuestros prehispanos, quiere decir a nuestros antepasados, conocidos como los Aburraces. Entonces el Cerro Nutibara fue bautizado así en memoria al cacique Nutibara, que era el máximo líder de las tribus Aburraces. Como tal, el Cerro Nutibara empieza a recibir la construcción del Pueblito Paisa a principios de los 70, cuando se estaba construyendo el embalse de Guatape. Precisamente coincide con el tema del Pueblito Paisa. Cuando Guatape se construye el embalse y se desaparece el pueblo del Viejo Peñol, muchas de esas puertas, muchas de esas infraestructuras fue utilizada para la construcción del Pueblito Paisa. Y el Pueblito Paisa se construye por no perder como tal la historia y viene construyéndose con esa infraestructura colonial, la que caracteriza a los pueblos antioqueños. Colombia, pueblo multicultural, alegre y soñador. Bueno, este es el plato típico de aquí de Medellín de Antioquia, que es la bandeja Paisa. Trae morcilla, huevo, carne molida, ensalada, aguacate, chicharrón, frijoles, arroz. Y acompañado de una cerveza local. Así que pues voy a comer la famosa bandeja paisa. ¡Mmm, brujula! El ya vive en California, le contó al antioqueño, pero el hombre es colombiano, él es nacido caleño. Porque mire que volteó, la tierrita no se olvida. Porque el corazón lo dice, Colombia, tierra querida. Nunca olvida la raíz, viviendo en Estados Unidos, bienvenido a su país. Nunca te olvides del nido, yo este trobo en Spanglish. Yo no quiero verte dao, pues todo es beautiful, aquí en The Paisatao. Bueno, gracias por ver este video hasta el final, espero que les haya gustado. La verdad que vale la pena venir a Medellín, es una ciudad hermosa, encantadora. Y también gracias a Brian. Bueno chicos, es con mucho gusto, están todos cordialmente invitados a la ciudad de Medellín. Mis redes sociales, Instagram como Brian con Y, guión bajo, tour, guión bajo, como una 13. En mi Facebook aparezco como Duan Restrepo. Bueno, ya saben. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal, Héctor Fabio Videos. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.